Un minuto de silencio para recordar a las 19.000 víctimas del tsunami de Japón. En muchas ciudades del noreste del país, las sirenas sonaron en el mismo momento en que hace dos años las olas llegaron a la zona causando caos y destrucción. Poco después del terremoto, el tsunami golpeó esta escuela, señala este voluntario. Ellos pensaban que era seguro quedarse aquí, pero murieron 74 estudiantes y 10 profesores. Según este policía, han pasado dos años, pero todavía buscan los cuerpos de los desaparecidos. Cerca de 50 personas trabajan en ello. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de nueve en la escala Richter sacudió el noroeste de Japón. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico. Menos de una hora después, una ola de más de 20 metros de altura alcanzó la costa noroeste, destruyendo puertos, viviendas, escuelas y fábricas. El desastre también causó un grave accidente en la central nuclear de Fukushima. A dos años de la tragedia, las consecuencias siguen demasiado presentes para vivir con normalidad.